Y ahora nos comunicamos en Washington con Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, autor de un ensayo sobre los pilares del modelo económico de la dictadura de Daniel Ortega. Le preguntamos por el peso económico que tienen las remesas familiares, la extorsión tributaria y las exportaciones a Estados Unidos y si este sistema es sostenible en el mediano plazo. Y esto fue lo que nos dijo. Manuel, en el último análisis que publicaste en Confidencial sobre el modelo económico de la dictadura de Ortega, afirma que Nicaragua se convertirá este año en el país de América Latina con la tasa más alta de dependencia en las remesas familiares. Esto significa un cambio grande en relación a 2022 a 2023. ¿Cuáles son los datos? Bueno, es un cambio fundamentalmente grande prácticamente a partir del 2021. Pero sí, este año la proyección es de 5 mil millones de dólares de una economía de 15 mil millones. Ese es prácticamente el 33% del PIB y eso fundamentalmente refleja un 50% de crecimiento en relación con el año pasado. El año pasado ya habían crecido 50%. Y solamente en lo que va a junio del 2023, de enero a junio, estamos hablando de 2.500 millones de dólares. Y generalmente la tendencia pues básicamente va a ser en una dirección similar, terminando en 5 mil millones por lo menos. ¿Cómo se explica este crecimiento? ¿Los migrantes están enviando más remesas o ha aumentado el número de migrantes en el último año? Sí, el envío promedio de remesas no ha crecido sustancialmente. Lo que ha crecido es la participación relativa de los inmigrantes que se han ido a Estados Unidos y que envían remesas en relación con tiempos anteriores. Por ejemplo, antes del 2018 solamente 60% de la remesa provenía de Estados Unidos. Ahora es más de un 82%. Entonces eso cambia en términos del volumen total la cantidad de dinero recibido. El inmigrante en Estados Unidos está enviando alrededor de 320 dólares por transferencia. Si hay un crecimiento que trata de reflejar el costo de vida en Nicaragua, el costo de vida en Nicaragua es de más de 550 dólares mensuales. Y sin embargo, fundamentalmente lo que refleja es un crecimiento del número de personas que ha salido. Del 2018 al 2023 han salido casi 750 mil personas este año. Serán alrededor de 125 mil personas. El año pasado salieron más de 350 mil personas. Y básicamente ese bloque de las 350 mil personas es la que está explicando el crecimiento de las remesas este año. Obviamente para el próximo año el ritmo de crecimiento no va a ser el mismo. Y eso pues resalta interrogantes de cómo va a tratar de resolver esa situación el régimen. Las razones principales de esta inmigración masiva desde la crisis de 2018 son de carácter político o hay algún factor también económico de atracción de Estados Unidos que favorece la inmigración. Mira, es una combinación de razones. En el caso de Nicaragua en particular, la principal determinante que expulsa a la gente, que hace que se vayan, es política. Nosotros hemos visto predominantemente una correlación estadística entre la intención a emigrar y situaciones políticas. Por ejemplo, el desagrado a Daniel Ortega, el desagrado al fraude electoral. Todos esos factores se correlacionan con la intención a emigrar. Entre mayor desagrado hay sobre Ortega, mayor la intención a emigrar. Entre mayor desagrado hay sobre el fraude electoral del 2021, hay inmigración. Entre mayor desagrado hay sobre el encarcelamiento de los presos políticos en el 2021, también aumenta la intención a emigrar. Y de hecho, en términos prácticos, cuando vos ves la estadística del número de nicaragüenses que sale de Estados Unidos, de Nicaragua a Estados Unidos, a partir de abril del 2021, ahí ves básicamente que coincide con la represión política del país. Y hay una tendencia escalonada que llega prácticamente hasta diciembre del 2022, cuando Estados Unidos introduce el parol. Y la migración irregular a Estados Unidos se reduce de 35.000 personas en diciembre del 2022 a 5.000 en enero. Y básicamente esa ha sido la tendencia, 5.000 personas más los que están entrando por la vía del parol. ¿Cuál es el impacto en la economía nacional de este flujo de remesas, de esos 3.300 millones de dólares en 2022 y esa proyección de 5.000 millones de dólares en este año 2023? ¿Cómo impacta en el consumo, en los impuestos, en el funcionamiento de la economía? La forma en cómo se puede medir la remesa en términos económicos es a varios niveles. Primero, al nivel microeconómico, el número de hogares que la recibe. Segundo, la cantidad de dinero que refleja esa entrada de dinero en relación con el ingreso total del hogar. En tercer lugar, el efecto que tiene sobre la intermediación, sobre el pago de transferencias de dinero en la economía local, que tiene un efecto sobre la contribución tributaria, el impuesto al valor agregado y el valor agregado selectivo en particular. Y en cuarto lugar, el impacto macroeconómico como tal, el aumento de entrada de divisa al país. Para diciembre del 2023, será prácticamente un millón de hogares los que están recibiendo remesas en el país. Y Nicaragua, que es un país de menos de 7 millones de habitantes, tiene prácticamente 1.6 millones de hogares. Entonces, estamos hablando de más del 70% de los hogares en Nicaragua que está dependiendo de remesas. El ingreso que reciben de remesas permite es prácticamente compensar el costo de vida. El ingreso de los nicaragüenses en este momento promedio anda por menos de los 250 dólares mensuales. Los 300 dólares que recibís de remesa básicamente aumentan sustancialmente tu ingreso y te permite cubrir las necesidades básicas, pero no te permite ahorrar. Y aquí viene el tercer elemento. El dinero predominantemente se gasta. Más de un 95% se gasta porque la vida en Nicaragua es mucho más cara, relativamente hablando, que un país como Guatemala, por ejemplo, en donde te queda dinero para ahorrar. En Nicaragua no te queda. La contribución tributaria viene siendo alrededor de 750 millones de dólares. Y eso es un 25% de todo el impuesto de la renta del país, que anda por ahí de los 2.200 dólares, millones de dólares en este año. Entonces, como puedes ver, realmente hay un impacto sustancial y a nivel macroeconómico es un 33% del PIB. ¿Es la variable económica más importante del país en términos de su dinamismo, de su crecimiento? ¿No hay nada comparable con la inversión privada o con las exportaciones? No, es decir, las exportaciones no han crecido sustancialmente. Este año van a crecer en menos de 8% a 8.200 millones de dólares. Básicamente, las remesas van a llegar a sobrepasar las exportaciones en el corto plazo, posiblemente en los próximos dos años. Sin embargo, la tendencia de crecimiento no se observa de la misma manera. Si hay un indicador que ha crecido con la misma velocidad es el endeudamiento mediante la inversión pública del gobierno de Ortega. Básicamente, Ortega aumentó su inversión pública de 600 millones en el 2018 a 1.600 millones en el 2023, que es lo que está financiando con endeudamiento y también con la captación de renta tributaria por la vía de la extorsión o por la vía de las remesas. ¿Los trabajadores migrantes tienen algún poder de decisión sobre el destino final de las remesas que envían a sus familiares en Nicaragua? Y te pregunto esto porque, de alguna forma, esos recursos también están sirviendo para financiar la economía de la dictadura. Es una píldora dura de tragar. Realmente, los migrantes no tienen una idea muy clara del impacto que está teniendo indirectamente sobre el mismo gobierno que es responsable de haberlos expulsado. Esa es la perversidad del sistema dictatorial. Sin embargo, en general, el inmigrante no tiene un poder de decisión porque decide que la administración del dinero recaiga sobre el hogar que la recibe por dos razones fundamentales. Una es por respeto a la administración del hogar del familiar a que se lo envías. Por mucho que vos trabajas, etc., vos depositás tu confianza en que tu familiar va a usar el dinero responsablemente. Y, en segundo lugar, realmente es una responsabilidad muy grande administrar dos hogares, el hogar del migrante y el hogar del que recibe remesas. Vos estás pendiente de cómo se gasta el dinero, vos estás pendiente de las necesidades económicas del hogar, vos sabés que la gente no está yéndose de fiesta todos los días a gastar el dinero en otras cosas. Y tus familiares reconocen que uno se la pasa sudando la gota gorda en este país porque aquí, si no trabajas, no comes. Los migrantes están dando cuenta, sí, que ese dinero está alimentando al régimen también. Y yo creo que ese entendimiento de esa realidad puede que tenga efectos generalmente no sobre la cantidad de envío, sino un mensaje de cómo administrar la remesa para no contribuir a la oxigenación del régimen. ¿Qué peso tiene dentro del modelo económico de la dictadura de Ortega lo que los empresarios denuncian como un sistema de extorsión tributaria o las famosas dudas de valor que se aplican en la Dirección General de Aduanas? Si lo fuéramos a medir, empezaríamos de esta forma. Del 2018 al 2023, la contribución tributaria por el impuesto de la renta, que es predominantemente el impuesto que pagan los empresarios, al país aumenta de 40 a 50%. Ahora, ese porcentaje, ¿cómo lo explica vos? Aparte de medidas de carácteres predominantemente políticos que tienen que ver con el castigo que le hacen a los empresarios, a los que participan dentro del COSEP, para aumentar la recaudación de impuestos prácticamente como un castigo. Pero también hay un elemento importante que tiene que ver, que es con el asociado a esta extorsión. ¿Cuánto de esa extorsión realmente se captura en esa recaudación de impuestos? Es decir, ese 10% de impuestos, estamos hablando de más de 500 millones de dólares que se están generando por la vía de ese aumento. Puede ser la mitad, puede ser un tercio, pero básicamente hay un peso fundamental, especialmente en un contexto importante, no solamente que es la crisis política, sino también el hecho que el número de negocios en Nicaragua que hay hoy en día formales ha caído. Ha caído. Antes en Nicaragua había 170.000 empresas formales. Hoy en día estamos hablando de menos de 140.000 negocios formales porque no pueden operar. Han quebrado. Y muchos de ellos han quebrado justo por el tema de la extorsión tributaria, que te cobran 2 millones de dólares de multa y te dicen a cambio, bueno, si nos das un tercio de eso, estamos cuadrados. Pero esa extorsión realmente no te garantiza ninguna realidad de lo que te están cobrando, sino que refleja precisamente la magnitud de la extorsión y la ausencia de la seguridad jurídica, porque no tenés a dónde recurrir por esa situación cuando se da esa injusticia. Ahora, pueden, los empresarios dicen, los empresarios dicen, estamos trabajando para el gobierno, para no quebrar, para no cerrar. ¿Puede la corrupción pública socavar las mismas bases económicas del gobierno? Así es decir que los empresarios no tienen ninguna alternativa ante la corrupción. Bueno, en esa es la dirección que vamos realmente. La corrupción lo que está haciendo es debilitando la fuente más importante de productividad del país, que es el sector privado, que es el que trabaja predominantemente para crear empleo, para generar riqueza y para generar producción. Estamos llegando a un límite en donde los empresarios no tienen mucho más que hacer que seguir pagando. Es decir, es un modelo medieval, mercantilista, en donde te encontrás con un Estado que te está cobrando día a día. Esa situación se está viendo insostenible, no solamente porque menos negocios están funcionando, pero también por el hecho que hay muchos funcionarios públicos que se dan cuenta de que esa extorsión y ese gasto, ese ingreso que está entrando al país, no se está invirtiendo en educación, en salud, sino que se está invirtiendo en alimentar el clientelismo. Pero la clientela del régimen se está reduciendo. Entonces, aquí hay un enriquecimiento de naturaleza cleptocrática que realmente está causando mucho descontento dentro del sector de los empleados públicos. En tu análisis, vos hablas de enclaves, exportadores, sectores económicos que están exportando primordialmente a Estados Unidos, aprovechando además las ventajas del acuerdo de libre comercio, exportaciones de oro, de textiles, de azúcar, mariscos y otros productos. Esta relación y el dinamismo de la economía en el CAFTA es una situación invariable, se mantendrá indefinidamente. Yo creo que no se mantiene invariablemente por diferentes factores. Primero, la economía nicaragüense y esta es una de las paradojas de la retórica y la desinformación de Daniel Ortega que dice que trabaja para el pueblo, pero realmente su estrategia, su modelo económico es realmente excluyente. La zona franca en particular y el sector exportador en general en Nicaragua refleja realmente las características de un modelo oligárquico en donde son 10 productos de exportación que representan el 90% de las exportaciones totales del país. El 60% de las exportaciones de Nicaragua van en textiles. Textiles que son administrados por menos de 100 negocios en todo el país. Son negocios que están operando en la zona franca, muchos responsables de violaciones a derechos laborales. Después está el oro, como vos decís, el oro funciona en relación con el comportamiento de la economía global. Si la salud de la economía global aumenta, el valor del oro disminuye y Nicaragua se ha beneficiado de los cambios en la economía global de la época de la pandemia y por eso la gente ha estado invirtiendo en oro. Pero en cuanto encontremos una estabilización económica global, el valor va a reducirse. La zona franca en particular no ha podido aumentar su tasa de empleo. De hecho, del 2018 al 2023 el número de empleados ha crecido solamente en 15.000 trabajadores. Más bien, este año se ha reducido y la capacidad exportadora se está desacelerando. Entonces, en el largo plazo yo creo que la capacidad competitiva de Nicaragua se va reduciendo y eso va a representar también un reto para una eventual transición económica y política en Nicaragua porque a tres años este modelo es insostenible. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones individuales a más de 50 altos operadores del régimen y también algunas empresas vinculadas a la cúpula familiar, el caso de Caruna o de DNP Petronik. Pero incluso en este último caso estamos viendo que las estaciones de servicio están resucitando ahora como supuestas empresas de particulares bajo bandera blanca y el mismo gobierno otorga contratos millonarios para financiar estas nuevas redes de empresas de la antigua DNP Petronik. Quiere decir que esas sanciones tampoco son efectivas. Las sanciones tienen un propósito en particular y es afectar a la capacidad a la transgresión del agresor el agresor de derechos humanos y de corrupción. En el caso de las instituciones el impacto que tuvo sobre Caruna y sobre Bancorp fue sacar miles de millones de dólares fuera del mercado. Ahora el régimen está tratando de reintroducir mediante DNP esos millones de dólares invirtiendo en ese sector pero es una forma indirecta de lavar dinero tratando de ver cómo utilizar por ejemplo la red rusa del sistema de pagos para ver si ellos pueden cambiar su moneda en ese sector sin embargo es poco sostenible yo creo que el público nicaragüense en particular va a ser el principal actor que va a votar y decidir que no van a usar esas redes de gasolineras. Ahora el régimen va a seguir buscando otras opciones de entrada de ingresos esta es una la confiscación de universidades fue el primer ejemplo una forma de quitarle la propiedad privada a algunas empresas y pasársela clientelísticamente a otras ese modelo no funciona no está funcionando van a seguir en sectores de telecomunicaciones van a meterse en infraestructura que es donde operan con mucha facilidad y también van a trabajar incluso en otros sectores de la economía como es en la agroindustria es un proceso de reciclamiento pero interno que no te está generando realmente una capacidad multiplicadora de moneda y productividad por lo tanto yo creo que esto es un intento limitado en resumen vos decís la economía de Ortega no está generando un dinamismo y un crecimiento económico no está generando empleo de calidad ni tampoco inclusión social pero está expulsando a miles de personas está exportando a Estados Unidos está extorsionando a las empresas e incluso ha logrado tener un récord de reservas internacionales de manera que puede seguir financiando en los próximos años este sistema político dictatorial el régimen tiene recursos para sostenerse económicamente por lo menos dos años más bajo estas condiciones en este momento Nicaragua está pagando el equivalente al 75% de lo que está pidiendo prestado entonces no iba a tener una capacidad de sostenerse fiscalmente de la forma como operaba el modelo las remesas le han venido a resolver y de alguna manera lo que están haciendo es extendiéndole una capacidad de sostenibilidad pero es sostenibilidad del régimen del estado no del país entonces lo que estás viendo realmente es diferentes cambios dentro de Nicaragua y la comunidad internacional por otro lado que están poniendo más en la esquina al régimen por un lado la disidencia al interior del régimen ha crecido a un nivel de desprecio a Rosario Murillo y ella lo sabe muy bien ella sabe que nadie la quiere pero y sabe que también tiene que asumir el rol a dos años como presidente segundo lugar tenés una economía que no está funcionando para generar riqueza en el país pero los está sosteniendo hasta cierto periodo de tiempo y en tercer lugar la comunidad internacional va a continuar presionando de hecho estamos entrando a una nueva ola de democratización en donde la comunidad internacional está asumiendo un rol más protagónico en presionar por reformas políticas en muchos países entonces sí hay una continuidad de sostenibilidad del régimen pero con las limitaciones de que se le está siendo más difícil esa sostenibilidad del 2016 en adelante pero en otros países incluida la propia Venezuela se habla de la posibilidad de una transición democrática o de una oportunidad electoral en Nicaragua lo que se habla es de una sucesión dinástica y esa es realmente la coyuntura más importante para el caso de Nicaragua es decir cuál es la naturaleza que se va a desarrollar en medio de una sucesión dinástica cuando hay sectores dentro del círculo de poder muy en contra de esa sucesión cuando la economía no te va a sostener lo suficiente para garantizar el clientelismo y la corrupción para todos dentro del círculo de poder y cuando la comunidad internacional siga presionando entonces yo creo que lo que se está desarrollando y por eso han aumentado más las purgas a diferente nivel a diferente nivel porque no solamente a nivel alto sino también al nivel bajo es que la insatisfacción al interior del régimen está creando ciertas condiciones de rupturas que generen de alguna manera en una oposición a esa sucesión y aquí es donde va a producirse algún tipo de negociación entre reformistas al interior del régimen y una voz interlocutora del movimiento cívico democrático nicaragüense pero nunca hemos visto ninguna señal de reformismo dentro del régimen al contrario lo que hay es un sometimiento es un sometimiento a la cúpula familiar y presidencial es un sometimiento bajo el miedo lo que nosotros estamos observando y fuentes desde adentro te están diciendo es que el nivel de insatisfacción está creciendo yo creo que no va a haber una visibilización de esa insatisfacción pero si van a haber cambios en el balance de poder del interior del círculo de poder que van a debilitar o de alguna manera van a empezar por aislar a Rosario Murillo yo creo que ese aislamiento va a ser visible pero no en este momento sino más adelante estamos hablando del próximo año pero en la medida en que se acerca esta situación de sucesión porque los tiempos se lo están imponiendo el nivel de insatisfacción está creciendo y ahí es donde vamos a ver realmente los cambios cambios que no van a salir en la noticia pero si van a salir de alguna manera con nuevos nombres de personas que están surgiendo donde se ubica la oposición en esa crisis el movimiento cívico democrático nicaragüense está en una etapa de reorganización de construcción de confianza mutua en la medida en que están reconociendo que tienen que operar como un grupo unificado una masa crítica organizada y ya se está consolidando dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua obviamente es un proceso que está ocurriendo de una forma más lenta que los cambios que se están produciendo en los otros tres niveles es decir en la economía en el círculo de poder y en la comunidad internacional la pregunta fundamentalmente es qué ocurriría si en nueve meses se produce una transición al interior del régimen y la interlocución cívica no está preparada yo creo que esa es una de las consideraciones que están estudiando algunos de los líderes cívicos nicaragüenses que están estudiando